Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este, tu canal, y en esta ocasión estoy con tu lectura general. Aries, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Recuerda, por favor, como siempre, que esto es muy general, y en el caso de que quieras una lectura individual, te dejo aquí a la derecha los números de mi gabinete. Vamos a empezar con esta cartita de este tarot de mensaje angelical, ¿vale? Del ángel guardián, disculpa, y ya vamos a ver qué tiene que decirte. Aries, recuerda, por favor, que si tú no eres del signo de Aries, ¿vale? Pero que vienes a checarle, a echarle un vistazo, disculpa, a la lectura de alguien que sí lo es, puede que te sea espejo, lo que significa, pues, que te esté aplicando a ti, disculpa. Empezamos, y la carta que te ha quedado es la carta de la renovación. Es la carta que viene a representar al juicio que, digamos, ¿vale? En un tipo de tarot normal. Es una carta que habla de renacimiento, es una carta que habla de reflexiones, y muchas veces estas reflexiones, muchas veces este tipo de cosas se da mediante el regreso de ciertas situaciones a la vida. No tienen por qué ser situaciones como una persona o algo así, puede que sea el mismo tipo de pensar, de repente, pues, estoy que vuelvo a pensar lo mismo, de repente se vuelve a dar lo mismo, por lo tanto, es una carta que te está diciendo que ya está. Llega el rato en el que cada uno tiene que coger su lugar, que cada uno, pues, vamos a decir, que tiene que ocupar su sitio, y que las cosas aquí, cada uno, pues, es una situación muy kármica. Y el karma viene a representar, vamos a decir, lo que haces y lo que recibes, ¿vale? Aparte de que la gente dice que el karma, sí o sí, es algo muy malo, ¿no? No, esto es algo, vamos a decir, Aries, que sencillamente, pues, lo que haces, después lo que recibes, ¿vale? Por lo tanto, esta semana, como que hay ciertas situaciones que están en renovación, esta semana te dice, cuidado con tu piel, ¿vale? No sé qué tienes en la piel, Dios no quiera, que todo el mundo esté súper bien, pero cuidado con las quemaduras, que la piel esté un poquito reseca, mucho cuidado, ¿vale? Vamos a ver ahora este tarot de la Santa Muerte, a ver qué tiene para decirte. Aries, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Gracias mil a toda la gente que se suscribe, Aries, a la gente que le da like. Muchas gracias, si tú no estás suscrito aún, te invito a que lo hagas y agradecida. Vamos allá. Aries, esta semana. Empezamos. El 6 de oros. La carta del mundo, que viene justamente después de esta carta, el 2 de espadas. El paje de espadas. Y el loco. Vamos allá. Aries. Se está viendo, Aries, como si hay un avance en una situación siempre y cuando vamos a decir que vayamos a hacerle caso a las señales o a lo que sea y seguir con cierta evolución. Te explico. Empezamos con la carta del 6 de oros. Y es una carta que habla del aquí y el ahora, ¿vale? De un acto de generosidad, una situación en la que aquí y ahora hay una mejoría de esta situación. Puede que sea, pues, no sé, mediante la ayuda de una persona, mediante la ayuda, pues, de alguien conocido o no, ¿vale? Pero es una situación que habla de equilibrar tu situación, ya sea, pues, que estás buscando mejorar tu situación económica, mejorar tu situación con una persona, pero que habla también de tiempo de calidad, ¿vale? Por lo tanto, puede que sea, pues, una ayuda económica o el hecho de que estés con alguien que te está ayudando, pues, de cualquier manera. Aplícalo a tu situación. Claramente, esto, signo de Aries, con la carta del mundo, nos habla del final de ciertas situaciones y el comienzo de otras. Como dijimos, aquí ya es tiempo de renovarse. Aquí ya es tiempo de avanzar. Es tiempo de que cada uno a lo suyo. Si tú hasta ahora, por ejemplo, aquí hacías mucho, te ocupabas de mucho, pues, ya es tiempo, ya es hora de que una persona también apechugue con la parte que le toca. Y si tú has hecho mucho y no habías recibido, pues, sí que estás recibiendo, ¿vale? Es verdad que tú eres un signo de fuego. Y aquí está la energía de tierra. Por lo tanto, puede que se te haya hecho larga esta evolución, pero al final, pues, sí, hay un avance. Con la carta del mundo, como te venía contando, es una energía de manifestar. Yin, ¿vale? Por lo tanto, es como que es un comienzo y tal. Pero siempre viene con cierto caos oculto. Y este caos puede ser un cambio en tu rutina. Puede ser un cambio en tus horarios. Tampoco tiene por qué ser un caos, caos, ¿vale? Ahora sí, con la carta del dos de espadas. Aquí, aquí siempre nos habla de una separación de caminos. También nos está hablando de dejarnos llevar por lo que vemos. No correr, ¿vale? Porque hay mucha gente que cuando alguien, por ejemplo, le dice que, oye, que esto va a ser así, y hasta de repente ya da eso por hecho y empieza a actuar a base de ello cuando todavía no ha pasado, ¿vale? Por lo tanto, te está diciendo dejarte llevar por lo que ves. Va a haber un punto en el que vas a tener que tomar una decisión. Hay dos caminos. Hay dos opiniones o decisiones. Y hay que tomar una, ¿vale? Pero antes de tomar esta decisión, te está diciendo con esta energía de paje de aires, es hora de hacer las cosas de manera muy, muy, muy lógica, muy mental. Dejar las ilusiones y todo esto aparte. No es que tengan nada de malo, pero es hora de hacer las cosas de una... Porque ya iniciamos con una energía lenta, con una energía de una persona con los pies en la tierra, Aries. Por lo tanto, es hora de buscar, estudiar, de hablar con gente a lo mejor que sepa de este asunto, el que sea. Es hora de buscar, ¿vale? Ahora sí, puede que estés recibiendo también la llamada de una persona que te está informando de algo, que te está diciendo algo o lo que sea, pero que no te estoy diciendo que no va a actuar, pero como que mucho bla, bla, bla y luego pues no... Como que se pierde, que se pierde en sus quehaceres o que se pierde en otros planes. No lo sé, pero es que aquí no se está viendo la acción que se lleva a cabo a partir de una promesa. Como que sí, que está estudiando, a ver cómo lo hago, a ver cómo lo hago. Pero finalizando con la carta de este loco, aquí esta lectura tiene una doble cara. Si esto es la actitud de una persona probablemente de elemento aire, Géminis, Libra, Acuario o no, ¿vale? Hacia ti, te está diciendo pues ya es hora de dejar de contar con que cierta persona va a hacer algo sí o sí, que empieces a buscarte la vida o que tomes una decisión que bueno, que te facilite esto que tú quieras hacer, pero por otro lado, ¿vale? Porque esta energía es un poquito así, porque esto es el todo y la nada, es la energía de cero, este loco de aquí, ¿vale? Si escuchas un ruido de fondo, me disculpo, ¿vale? Es el todo o la nada, o se hace o no se hace. Si tú te quedas en, por ejemplo, tu sitio, queriendo que cierta persona actúe sí o sí, sabiendo que la persona está pues es un poquito, vamos a decir, despistada, que no hace, que siempre está diciendo, pero que luego a la hora de la verdad no hace por lo que sea, pues te está diciendo ya, o a lo mejor estás haciendo las cosas de la misma manera, ir por la misma situación, pues ya es hora de hacer las cosas de otra manera. Ejemplo tonto, que tú estás buscando un empleo en el mismo sitio, de la misma cosa, siempre, todo el tiempo y que no te sale nada, pues te está diciendo que ya es hora de estudiar, de buscar, de hablar con gente a la hora de buscar algo, pues en otro área, por ejemplo, y ahí sí que te va a salir algo mucho mejor, ¿vale? Y en el caso de, como te he dicho, de que si hay una persona implicada, pues va a ser, que no mucho, ¿eh? Va a ser con un mucho. Se te ve como que probablemente sí que eres una persona, pues vamos a decir que va con mucho cuidado, que hace las cosas con mucha lógica, pero llega un rato en el que se nos escapa, que se nos escapa, porque aquí ya está el final, ya está el juicio final que digamos, se acabó, se terminó y toca la carta de este loco. O sea, la cosa va bien ordenada. Lo suyo es que luego aparezca la energía del mago. Lo suyo es que aparezca esa oportunidad, la que sea, o esa persona que realmente nos está ayudando, ¿vale? Por lo tanto, si quieres que la situación, como te he dicho antes, que esté mejorando y que esté avanzando, tenemos que tomar una decisión, sí o sí. No queda de otra. Ya nos gustaría, pues, que las cosas fueran un poquito más fáciles y tal, pero no siempre es así. Si hablamos aquí de la salud, signo de Aries, como te he dicho, cuidado con la piel, pero para estas cosas el médico, ¿ok? Y la salud, así algo mental, lo que significa que puede que estés, que le das mil vueltas a muchas cosas o sencillamente que piensas en una cosa de manera, pues, bastante exagerada porque cierta persona te está hablando, lo que sea, por lo tanto, ojo con esto. Y si hablamos aquí del dinero, como te he dicho, aquí se está viendo, cómo hay el recibir de un dinero que estás abriendo algún asunto con una persona, pero que mucho cuidado porque aquí tenemos probablemente un gasto que puede crear un hueco, ¿vale? Vamos a ver ahora tu sigilo que te dice de esta semana y es el sigilo de la diosa. A ver, espero que se esté viendo bien. A ver, creo que sí, ¿vale? El sigilo de la diosa, le haces una captura, le das a pausa, le haces una captura, ¿vale? Y esto es con el fin de sanar la diosa que hay en ti. La energía yin, ya seas hombre o mujer, aquí da igual, ¿vale? Hay mucho topicazo, como esto del karma es muy malo, siempre es muy malo. También está la situación esta de que la energía yin es de las mujeres y ya está. Cuando para nada es así, así que activa los signos de Aries y como que vamos a decir, si yo estoy con la mente, con la energía receptiva y perceptiva bastante sanada, bastante orientada, bastante arreglada, pues claramente a la hora de actuar, a la hora del yang, que es como que va a haber una armonía, va a haber una combinación bastante sana y bastante, pues vamos a decir, como que sí que te lleva a ese seguir de camino correcto con esta situación. Esta ha sido tu lectura, signo de Aries, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. ¡Chao!